En una votación unánime, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias aprobó como acuerdo en firme autorizar el uso de tres puentes modulares que permitirán solventar las necesidades de paso sobre la Ruta Nacional 321, donde hay que circular con gran producción agrícola. Esta modificación del Plan de Inversión obedece a la urgencia de rehabilitar el paso sobre el río General, a la altura de General Viejo en Pérez Celedón, que está incomunicado desde el pasado 29 de mayo por las fuertes lluvias de las últimas semanas. Debido a esta situación, la Comisión Nacional de Emergencias y el Consejo Nacional de Vialidad CONAVI trabajan articuladamente para proveer un puente de 120 metros de longitud. Con los tres puentes aportados por la CNE se alcanza una longitud de 60 metros. Los restantes serán aportados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estos puentes tipo Bailey se adquirieron originalmente para ser instalados sobre los cerríos Infiernito, Dos Puentes y Marías Un Puente, esto en la Ruta Nacional 1856, conocida como La Trocha. No obstante, tras estudios realizados por el CONAVI, se determinó que no era técnicamente factible pasar por la ruta planteada. Actualmente, las estructuras se encuentran almacenadas en el plantel del MOB en Chilamate de Sarapiquí. El Departamento de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Emergencias presentó la acotación de necesidad mediante un plan de inversión para hacer la debida modificación del fin último de las estructuras, que tenía como objetivo calero bajo el decreto ejecutivo número 36.440 MP y trasladarlo al plan de inversión del decreto ejecutivo 4066-77 para ser utilizadas aquí en Pérez Celedón. El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, destacó el avance en la solución ante una problemática tan apremiante como lo es habilitar un paso en una zona de alta producción agrícola. Desde la Junta Directiva de la CNE, ejecutamos acciones afirmativas que nos permiten no solo hacer un uso eficiente de los recursos, sino que también se avancen soluciones que traen tranquilidad a toda la comunidad. Este es un trabajo articulado entre el MOB, CONAVI y la Comisión, uniendo esfuerzos. Para la colocación de los puentes es necesario que el MOB diseñe la subestructura, en este caso bastiones y pila, y que el CONAVI inicie el proceso de compra de piezas necesarias para completar la configuración del diseño del puente. Así como el proceso de contratación para imprevisibilidad, para construir la obra gris, transportar las estructuras de los puentes, armarlos y colocarlos. Asimismo, se incluye la remoción del puente en el cauce del río General. Los trabajos para colocación del puente son necesarios realizarlos en época seca, debido a que el caudal del río General en época lluviosa es alto y con fuertes corrientes.